Saludos a todos nuestros queridos hermanos y amigos televidentes. Es un gozo encontrarnos en esta magna celebración. Hoy celebramos el segundo aniversario de nuestro canal Esperanza TV. Un canal que nació para triunfar, porque nació para presentar a Jesucristo. Por lo tanto, hoy celebramos a Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy es un día precioso, porque estamos recordando aquel momento, Sandra, Ernie y queridos amigos que se encuentran allí en Simibali. Cuando lanzamos el baby, como le llamábamos, a las ondas del éter, para que el mundo entero pueda recibir esperanza y amor a través de nuestro canal. Las ceremonias religiosas sin Cristo son vacías, son la dominación, porque el centro de toda la religión es Jesucristo. Es excelente, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad y recibir las bendiciones del Señor. Yo soy un candidato que me bauticé ante noche. Tengo 14 años, estoy feliz en este día porque me bauticé y entregué mi vida a Dios. Y le doy gracias a Dios porque me ha traído aquí este día para entregar mi alma a Dios. Le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de regresar a la iglesia otra vez y porque soy parte de su familia otra vez y por su bendición y por su salvación. Maravillosa, ha sido algo muy magnífico para ganar almas para el Señor. Si yo tuve un accidente, mi carro fue perdida total, lo único que quedó bueno fui yo. Y aquí estoy para servirle a Cristo y me he baptizado esta noche para seguir en los caminos del Señor. Hoy, gracias a la tecnología, puedo hablarles desde aquí, desde mi propia oficina en la Asociación de New Jersey. Hoy, los hermanos de New Jersey celebran la gran bendición de tener Esperanza TV porque ahí realizamos nuestras campañas de evangelismo. Ahí podemos predicar el evangelio, ahí podemos anunciarle a nuestra comunidad y al mundo entero que Jesús, nuestro Señor, viene pronto. Que Jesús, nuestro glorioso Salvador, está a nuestro lado. Damos gracias a Dios y a los esfuerzos de la división norteamericana por mantener Esperanza TV en acción. Pero damos gracias también a nuestros hermanos y amigos que hacen posible estas transmisiones porque ellos son los que ponen el esfuerzo, son los que promueven con sus amistades y en las iglesias. Ellos son los que mandan también las donaciones efectivas que hacen que nuestro canal pueda llevar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Gracias hermanos y amigos porque ustedes junto con nosotros celebramos a Jesús.